Suele achicar la defensa de Sporting Cristal y esta vez sí se está tomando ese tiempito para no quedar en Opsay Leonardo Guadalupe. Y la tina alianza Lima, Pedro de la Cruz, Bel 7, sigue de la Cruz en el medio sector, levanta la mirada y la mandó para Nahuel Rodríguez, fuera de lugar. Ahí buscaba las espaldas, Pedro de la Cruz, las espaldas de la defensa de Sporting Cristal, pero esta vez sí funcionó ese... Trabaja muy bien el fuera de lugar Sporting Cristal. Sí, el fuera de lugar lo trabaja bastante bien. Desde el fondo la va a mover Enríquez, el número uno de la Sporting Cristal, el capitán del capi, manda el balón a campo rival. La pivotea Ulloa, va a buscar la zapata, va largo zapata, aplica la velocidad y hace la cortinita. Franco, saque lateral, saque de manos para Alianza Lima. Ya lo va a hacer efectivo Franco, sale Franco ahora buscando escate, presiona Ulloa. Ahora, Subiate para complementar, escate que salía, la va a recuperar ahora el 7, va a Mesa. Le impactó el balón, el despeje de escate a Castillo, ha quedado sobre el gramado después. Ya pidió la asistencia el árbitro. Sí, le impactó, le impactó en la cara. Acciones detenidas, entonces, se ha apagado un poco Ferreira. Sí, ahí vemos la reiteración, le cae de lleno la pelota sobre el rostro del marcador izquierdo de Sporting Cristal, Castillo. Felizmente ya se viene recuperando, ahí viene siendo atendido y no es de mayor consideración. Como le decía, sí se ha apagado un poquito Ferreira, un producto también del correr de los minutos, del cansancio y de este envión anímico que ha servido para Alianza Lima. El tema de encontrar el empate a través de Leonardo Guadalupe. Vamos en pantalla ambos entrenadores. Ya un poco más tranquilo, me imagino, sin fuentes, pero también ha premiado porque Alianza Lima necesita ganar para poder seguir escalando en la tabla de posiciones. Está muy retrasado. Mientras tanto, el técnico Moraje Julio va a preparar una variante. En este caso va a ingresar Sergio Muñoz, el número 14. En cualquier momento te indico quién es el que va a salir, qué jugador es el que va a retirarse del campo de juego. El número 5. González, me parece que se va, ¿no? Sí, sí, sí. Mariano González, el que tuvo tarjeta María, va a dejar el campo y Sergio Muñoz con el número 14, en este momento se ingresa al terreno de juego. Correcto, recordemos que ambos técnicos pueden realizar hasta 5 variantes, así que pueden mover un poquito el banco de suplentes, ¿no? Le ha dolido al número 3, Castillo. Tremendo impacto, de lleno. Sí, sí, le cayó de lleno. Era un despeje, ¿no? No creo que Jeremy Skate haya dado un toquecito a ese balón, ¿eh? Sigo con todo. Acciones detenidas que ya se van a reanudar. 1 a 1 el marcador. 84 con 37, casi 85 minutos de este partido. Rengifo desde el fondo para Sporting Cristal. 1 a 1 el marcador. Ya la tiene Rengifo. Va al 4, sigue Rengifo, no lo presionan. Con la mirada nada más. Ahora sí, va Rengifo. La recupera ahora su biate para Alianza Lima. El balón ahora con Guadalupe. Le va a quedar largo. Y va a controlar la Enríquez. Sale rápido. Con Muñoz. Va al 14. Su primera intervención en el partido. Se apega con Reyes por el sector derecho. El balón va buscando a Adrián Rodríguez. Corta bien ahora Cabero. El balón largo. La va a bajar Nahuel Rodríguez de esta manera. No le cuide bien, no le controla a Nahuel Rodríguez en esa oportunidad. Ya la tiene Mesa. Va al número 7. Pasa entre 1, pasa entre 2 y sigue Mesa. Mesa en la descarga por el sector derecho con Adrián Rodríguez. Va Rodríguez. Levanta la mirada más del centro. Aparece Providencial su biate. Quien se ha destapado este segundo tiempo es el chiquito Carlos Mesa. No es el número 7 de Sporting Cristal. Juega bien. Está desequilibrando mucho con esas constantes estrepadas que tiene para atacar. Inclusive le sacaron una de la raya. Sí, sí, sí. Franco le sacó la etiqueta de gol al tiro que había rematado. Viene el saque lateral. Se viene Sporting Cristal. Adrián Rodríguez de derecha a izquierda. La va a tener, la va a controlar Castillo. Hace el sombrerito Castillo. Se zafa de la marca de 2. Y descarga con Hidalgo. Va el número 6. La devolución por derecha con Adrián Rodríguez. La mandala el centro rastrón. Le va a quedar a Ferreira. El remate. El zurdazo del 10. Que se pierde fuera del terreno de juego, Julio. Ahí le había quedado preciso para su zurda. Esta vez me parece que no se afirmó bien sobre el terreno del juego. Y por eso que el remate salió algo desviado. La va a mover a Alianza Lima desde el fondo. La habían sacado, pero el árbitro... Se repite, se repite. Y el saque del fondo. Ahí vemos la reiteración Jason. Mira, le queda precisa para su zurda, pero no se afirma bien. No pone el cuerpo muy hacia adelante. No le logra dar la dirección. No le empalma bien. Estaba un poco escondido Ferreira, Julio, en los últimos minutos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí ha bajado un poco la intensidad que había mostrado en los primeros instantes de este segundo tiempo. La recupera Casillo, que ahora se viene para el Sporting Cristal. La marca es de escate. Hay falta. Tiro libre. Y ha quedado ahí los estragos del balonazo anterior. Escate. Para Jeremy Descate. Volante de Alianza Lima. Parece que es la tercera para la Alianza Lima en este partido. Sí, Jason. Es la tercera maría para el equipo victoriano. Se viene el tiro libre. Sporting Cristal. Que quiere ganarlo. Quiere afianzarse en la punta. Quiere alejarse de sus perseguidores. Pero Alianza Lima tiene lo suyo. Y también quiere sacar adelante el partido. Tiro libre. Barrera de dos que ya planta Jan Milla. 1 a 1 el marcador. A poco del final. Tiro libre peligroso para el Sporting Cristal. Viene el pitazo. Viene la orden. Cuidado. Viene Adrián Rodríguez en el cobro. Le va a quedar Hidalgo. Hidalgo para atrás. Se va a perfilar Muñoz. El remate desviado. Que queda por el sector derecho. No sale el balón. Va a lucharla por ese sector Zapata. Maga Zapata. Ve el 18. El balón a la área. En bolsa Jan Milla. Sale rápido. Alianza Lima. Franco. La recupera. Castillo. Se viene Adrián Rodríguez. Que cambió de lado. Le va a pegar Rodríguez. El remate débil. Va a controlar Jan Milla. Viene el envío de Milla. El balón por el sector izquierdo. Buscando a Pedro de la Cruz. Se la termina ganando. Muñoz. El 14. Va Pedro de la Cruz. Ejecuta. Es el saque lateral. Le va a quedar a Cabero. Hace la diagonal. El número 11. Hay falta. Dice el árbitro. Falta de tarjeta amarilla. Aldo. Sí, sí. La falta. A favor. En este caso de Sporting Cristal. Le dejó la pierna ahí. Sebastián Cabero. El defensor de Sporting Cristal. Tenemos la reiteración. Sí. Uh. Le da en la pantorrilla a Muñoz. Que había ingresado recién. Le deja la suela del botín Cabero. Hasta el más duro. Le duele eso. Sí, sí, sí. Tremenda falta. Desde el fondo entonces. Vamos a ver el Sporting Cristal. Antes hay que atender al 14. Muñoz. Esperemos. Esperemos que no se haya lesionado. Que no sea de consideración el golpe. Correcto. Ahí recibe la atención médica. Tenemos la reiteración. Mirá. Va Cabero a disfrutar el balón. Y termina dejando ahí, ¿no? La rodilla. Sí. Una palanquita. Esperemos que no sea ningún esguince. Nada de consideración. En principio uno ve la plancha. Que impacta sobre la pantorrilla. Pero sí. Como tú bien lo indicas Jason. La rodilla sería una especie de palanquita. Esperemos que no sea un esguince. Ni nada de mayor consideración. Aldo. ¿Se recuperó Muñoz? Sí, sí. Se recuperó rápidamente y ya vuelve el juego. Sale Sporting Cristal desde el fondo. El balón largo, elevado. Y van buscando a Zapata. Pone el cuerpo. La tiene y la controla ahora. Mesa va el número siete. El balón por derecha. El remate. El remate. Loa que cambió de lado con Rodríguez. Abajo en Cartilla. La recupera Cabero. La recupera Cabero. La recupera Cabero. El remate. El remate. que se vaya listando aldo no porque tenemos entrevista a la figura del partido hoy día por supuesto vamos a vamos a hacer un ranking me parece no creo que es lo que ferreira y guadalupe creo que son los autores de los pilares de este partido no así es y cuidado que falta partido aún se viene zapata que la pegotea por sector izquierdo adrián rodríguez ya la tiene ese perfil adrián controla de esta manera jan milla y ha destacado en el juego para ti julio a mí me gustó mucho lo que hizo lo que hizo ferreira no fue sin duda el más sabidoso del diferente más allá del golazo pero lo que ha lo que ha cambiado leonardo guadalupe lo que ha cambiado de guadalupe a lo largo de los 90 minutos ha sido bastante significativo y ha tenido premio a su constancia con ese con ese gol de buena factura que también nos ha regalado se viene alianza lima por el sector derecho se venía jiménez va el número 14 la marca ferria con toda el rengifo no se ruborizó rengifo para sacar el balón aldo tú con quién te quedas me quedo con ferreira me quedo con ferreira y luego está también guadalupe y en el centro controla de esta manera enrique se nos termina el partido final 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 de este partido empate a 1 entre alianza lima y